En realidad, como ustedes lo saben, la fuente, que es una obra muy linda que tiene el parque, tuvo un problema a partir de las lluvias que existieron. Esas lluvias de fin del año pasado y principio de este año generaron una filtración en la napa y el sector inteligente de la fuente, digamos, toda la conexión eléctrica, que es toda subterránea, filtró el agua y se quemó en su totalidad. Nosotros hemos retirado preventivamente los picos para preservarlos y ya estamos desarrollando el proyecto, no solo para recuperar ese espacio, sino para evitar que cuando suceda nuevamente una filtración, una inundación o en el lecho del mantenimiento, que es el desagote de la fuente y la limpieza de la fuente, no tengamos ningún tipo de amenaza de que podamos sufrir la misma medida, pero la fuente va a retomar su plenitud. Ojalá, nuestra meta es poder llegar a la semana de la ciudad, a la semana de septiembre, con la fuente nuevamente funcionando en su plenitud, para que el día de los jardines, los barquitos del año que viene tengan agua. ¿El jardín requiere una inversión importante para redecuar todo? Bueno, vamos a tener que llamar a concurso a la parte más inteligente del equipamiento, un equipamiento que hay que renovar y después las obras complementarias. Cuando se termine el proyecto seguramente vamos a estar decidiendo el monto, pero sí, las inversiones son importantes y están en el marco también de reparaciones menores en distintos lugares del espacio de la vida que hacen al mantenimiento del lugar y que también queremos llevar adelante para que un corazón de la ciudad como es ese ferro urbanístico no decaiga, sino que permanentemente tenga una conservación.